Estoy tremendamente orgulloso del trabajo que el grupo parlamentario está haciendo. Esta legislatura, aunque ya casi se nos ha olvidado, afortunadamente ha sido muy dura. Hemos atravesado una pandemia, ahora se está haciendo frente a las consecuencias de una grave crisis que genera incertidumbres en la gente y es gracias al trabajo incansable de estos diputados y diputadas por las que este gobierno está atendiendo las necesidades de la gente de Castilla y León. Vuelvo a recordar que en los presupuestos autonómicos del año que viene va a haber 1.700 millones de euros prácticamente adicionales en materia de financiación autonómica para poder hacer lo que Castilla y León necesita. Quiero desde luego volver a exigir al gobierno del señor Mañueco y de la extrema derecha que rectifique, que rectifique su política sanitaria, que tenemos que pagar más a los profesionales para poder retenerlos y que no se marchen, que tenemos que reabrir los consultorios médicos en el medio rural porque los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen derecho a la asistencia sanitaria, que tiene que haber unidades de radioterapia en todas las provincias de Castilla y León, que es lo justo y que es lo que protege a nuestra gente.